Agustos en tu piel. Perdón, pero nunca he podido con tus ojos, ni con tu risa. Perdón por todas aquellas películas que no vimos por matar el tiempo, tomiéndonos a besos, por el chiste de las estufas, que malo era. Perdón por todas las sonrisas que me sacabas, que te rogué. Por el efímero de los dos años que nos quitamos vida, que nos quitamos vida, o que nos la dimos, no sé. Y ahora recuerda que salían las tardes de invierno, haciendo agustos en tu piel. Supongo que lo echo de menos, porque ningún otro verano me ha salido a ti. Qué relativo es el tiempo. Parece que fue ayer cuando nos fundíamos en secreto, en cualquier recoveco que no tuviera nuestro olor. Cuando nos dejábamos las rodillas, los muebles, aquel colchón, quedaban en tu trastero. Recuerdo todos y cada uno de aquellos partidos, del frío que hacía. Recuerdo al tío Cuxi haciéndome la cobertura, para que pensaras que los había visto enteros. Lo siento, sabes que son más de las cuatro de la mañana, en ideal, cerdozado en fría. Perdón, pero nunca he podido con tu mirada, ni con tu risa. Risa que exagerabas, aunque nada tuviera gracia, para hacerme estallera en mil carcajadas y coserme las heridas. Ahora me di cuenta de que tuve el cielo entre mis brazos, no supe volar. Quizás es que me gustaba más nadar en el mar de tus lunares, y perderme en esa barba de dos días. Siempre paso por tu calle cuando vuelvo a bailar, con la excusa de encontrarme en el parque, y que no nos quedé otra que empezar de nuevo. Como aquel día en el que pensé que me daba igual cómo te llamaras, pero que ese abrazo lo repiquieras cada mañana. Y lanzándome sonrisas, te rígaste en mis murallas, te bebiste el agua de mis miedos, y te agenciaste el lado izquierdo de la cama. Y después de ti, no vuelte a saber dormir con nadie.